Tenemos que comenzar con una noticia de último momento. Es que el amado locutor de los White Sox, Jason Benetti, va a trabajar para los rivales de división, los Detroit Tigers. Firmó un contrato de varios años para ser su nuevo locutor de televisión. Pasó ocho temporadas transmitiendo los partidos de los Sox con su mancuerna, Steve Stone. Benetti es y ha sido un fanático de los Sox de toda la vida y estudió en la preparatoria Homewood Flossmoor. Los Sox comenzarán a buscar su reemplazo de inmediato. Por cierto, los mantendremos informados.